Otros gracias, de verdad, en esta entrevista entrañable para nosotros, haciendo confesiones muy duras para ti. Te preguntaba yo en la pausa comercial, ¿qué papel jugaron tus papás en tu juventud? Ellos se enteraron, tú les contaste lo que estabas viviendo en ese entonces. A los nueve años que vivíamos amontonados todos con mi abuelita, un primo hermano de 17 años entró a la recámara mía, yo estaba practicando las escalas y me arrancó la ropa y entonces lo único que me salvó fue la vocesota que Dios me dio, que hasta ahora lo reconozco. Y si yo le hubiera dicho a mi papá que medía dos metros de estatura ruso de nacimiento, hubiera vuelto, hubiera matado a mi primo. Entonces me callé por miedo, como lo hacen muchas mujeres. A los 17 estoy trabajando porque se acaba de morir mi papá y no tenemos dinero, estamos hambreados. Y empiezo a tocar y un productor, no productor, empresario, me engaña, me dice que me va a llevar para que me hagan estrella porque no me quiere ver con puras propinas, que me quiere como estrella el espectáculo. Y me lleva a un motel y me ataca pistola en mano. Entonces, ¿cómo voy a denunciar una muerta de hambre con un violín en la mano? No se usaba, mis amores, en esos tiempos denunciar. Hoy, gracias a Dios, sí se usa. Después, otro empresario que me quería llevar con muchas mujeres para hacer orgías, pero yo era cándida, yo no entendía de lo que se trataba. Después, otro comprador y caí con uno, tres años, pero no me maltrataba, nada más me esclavizaba, pero sin violencia. Pero al fin era un producto comprado. La etapa de mi vida más difícil fue la de Las Vegas, que nunca me imaginé. Yo estaba retirada. Este señor me compró siete años, pero también me revendía al mejor postor. Y vivir eso, ¡guau! Eso fue lo que me ayuda con Rosaura para decirle todo lo que me hubiera gustado decirle. Esos malditos proxenetas que solamente se dedican a abusar a los niños jóvenes, inexpertos, que pagamos con la vida a veces todas esas heridas. Y aventurera, ¿quién iba a decir? ¿Quién iba a decir ni por aquí que me está sanando todas esas heridas, florecita linda? ¿No has pensado en denunciar a esta persona en Las Vegas? Ya se murió también en el mismo año que Juan Gabriel. Está petateado, está en el infierno achicharrándose. Murió en el 2016, julio. Y Juan Gabriel... ¿Le siguió la pista, señora? ¿Le siguió la pista ese detractor en el sentido de saber dónde estaba? Cuando Juan Gabriel me hace la vergüenza que me hizo pasar, él me salvó, Juan Gabriel, del comprador. ¿Por qué? Porque me deja plantada a Juan Gabriel, porque fue una orden. Te exijo que contrates a un artista de tu país, que sea el más taquillero. Y se me ocurre un día, me habla a Juan Gabriel, le digo, mi vida, yo no sabía que iba a ser mi salvador, Juan Gabriel. Entonces me deja plantada por alguna razón que nunca se supo. Y ese día que falla, decide que lo anunciemos y no se presenta. Ese día me despidió el proxeneta. Gracias a Juan Gabriel, me dijo, lárgate a la fregada con todo y tú, Juan Gabriel. Ya perdimos... ¿Por qué no llegó Juan Gabriel? Porque no llegó Juan Gabriel. Luego acabamos en corte, cara a cara, tú lo debes saber, mi vida. Claro, claro. Cara a cara, con mi amigo del alma. Y el proxeneta ya... Era... Era horrible. Era horrible. No pude defender a mi amigo porque mi amigo falló bien feo, nunca me devolvió el dinero, tenía contrato firmado. Pero le doy gracias a Dios, fue Juan Gabriel, porque él me zafó del comprador de mujeres, que era Mauricio, que murió dos meses antes que Juan Gabriel. Oiga, este tema de la corte es bien importante esto, porque un poquito antes de que muriera, el caso seguía. Sí, claro. ¿Qué pasó finalmente? ¿Usted supo? ¿O finalmente, como murieron los dos, ahí terminó todo? Porque eran 16 millones. Eran 16 millones que tuvo que pagar Juan Gabriel a mi comprador. Se salió con la suya en ese sentido. Claro que lo seguí. Y luego quería, mi proxeneta quería que yo demandara personalmente a Juan Gabriel. Y en ese momento dije, vete mucho al diablo, conmigo no cuentes. Yo no voy a demandar a mi amigo, tú sí, yo no. Confier cuz esto no cuentesía. Y yo no voy a decirles nada. Eso tenía que hablar más. Yo no sé.